hola gente de youtube como estan? soy yo su ultime y estamos aquí de un nuevo video para este canal y bueno esta vez vamos a reaccionar a un nuevo video de reaccion a un video de animacion de mid canon pero de su segundo canal que se llama mid algo que ya me olvide y vamos a reaccionar la version latino del canal de merford que bueno creo que algo tiene que ver con el compañero público pero que más compañero público quiero decir que pero más le llama atención a miniatura que tiene la cabeza un monstruo que me parece que tiene la cabeza donde no voy a estar así que esto va a ser muy perturbado así que ok vamos a reaccionar este, estamos subiendo la escala así que vamos a reaccionar este así para no volver a reaccionar de turbio por unos semanas más seguro así que este es el último así que voy a reaccionar este y a ver que contiene y bueno vamos a volver a volar a ver que si son menores o estan comiendo o quedan advertidos eh? ya vieron, perdono lo avisé antes que mucha cosa no vía así que eso nada mas tenga cuidado de ver este video y que no puedo meter la restricción de damas fuera así que va a ver vamos vete de aquí no puedo tomar tu mierda cuando alguien está aquí conmigo en el baño que? solo cuando me siento cómodo eh? sin zapatos en un baño público que asco esta ocupado caga para mi que? disculpe me estas haciendo esperar me estas haciendo esperar escucha solo vete de aquí amigo no quiero buscar ningún problema pero tu estas haciendo tan linda música y que mal suena que mal suena que mal suena eh? ok cada vez que no haces esa linda música te carcome por dentro y de ahí se irá a tu colon y luego te dará estreñimiento haciendo que esa hermosa música pierda su calidad haciendo que lo único que salga de ese culito tuyo sea mierda y eso no me excita por eso te pregunto otra vez por favor que? que? una cabeza de culo que carajo? ves? yo hago hermosa música todo el tiempo ven y canta conmigo no 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 espera no por favor déjame solo yo solo quiero solo quiero cagar en un baño público no me vengas a joder amigo por favor no aléjate oh no que no se a que es eso aprestó su cagón no 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 ¿Qué mierda hemos visto? No sé, yo tampoco. Me acaba de pedir un flash de algo que he visto de chico. En Cartoon Evo. Era infantil, pero igual era algo todo. Creo que era un capítulo de Maximal, no recuerdo. Ahora lo voy a mostrar. Ah, ok. Le encontré al toque. Ok. Me hice acordar esto. He desaparecido en un mar de grasa. Literal, desapareció. Leyo no. Nada. Solo granos en la cara. No reventar. Se le ve los órganos, los huesos, todo. Hasta la calavera tiene granos. Ok. Espero que por lo menos te haya entretenido este tipo de videos. A mi no. Espero que por lo menos te haya gustado. darle una noticia. Puedes compartir este video. Puedes suscribirte a este canal para más videos de reacciones como este. Y bueno. Dejad el video original de Melfo abajo en la descripción. Ah, también me acuerdo de una de mis maneras de morir. Que también había uno que le succionaba los órganos de... Creo que era una piscina. No me acuerdo bien, pero no lo veo para mi imperio. Ya cuando basta. Así que... Ok. Bueno, gente. Creo que os lo dejo hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Quizás... En un mes o dos. Que ya no tengo más ganas de grabar nada. Así que... Bueno. Nos vemos. Macho. Adiós. Bye bye. Y nos vemos en los baños públicos. Oh. Y si encontras un cadáver. ¿Cuál sería lo más asqueroso? ¿Este o este? Incluso... Un cabeza de culo.